Muchas gracias. Hoy estábamos hablando de la educación y de la concienciación pública, etcétera. Yo tuve la oportunidad hace unos años para empezar una activación de la gestión de residuos y recuperación de residuos, un curso en la Universidad de Lund, que era un privilegio. Era muy importante para la gestión o el sector de residuos. Pero nadie creía que podría ser una ciencia. Yo tenía que competir con las ciencias informáticas, etcétera. Pero al cabo de treinta años estoy encantado con lo que se ha alcanzado porque casi todas las universidades del mundo tienen un grupo, un centro de investigación en el ámbito de la gestión de residuos y eso está muy bien. Cuando yo empecé hace tantos años, también iniciamos esta selección de recursos en Suecia. Y en ese momento nadie creía en eso. Se puede seleccionar tú mismo, William. Y estoy encantado también de ver que en la separación de los residuos lo hacemos en todo el mundo hoy en día, a distintos niveles. Y así hemos aprendido mucho. Pero para alcanzar este momento, después de treinta años, es un hito. Y hoy también voy a hablar de la minería de los vertederos, que es otro tema en el que nadie cree que pueda generar economía. Aunque yo sea optimista, ¿por qué van subiendo los niveles de residuos en el mundo? Eso se puede explicar. La sociedad del mundo es cada vez más rica y crean cada vez más residuos. Más personas se migran a las ciudades. Tienen un comportamiento moderno, nueva tecnología que utilizan, etc. Y todo eso genera muchos nuevos residuos. Y ahora tenemos problemas para seguir con nuestro estilo de vida. Nosotros creemos que puede cambiar el estilo de vida hacia algo más sostenible. Pero tenemos problemas y llevamos treinta años luchando contra esto. La gestión de residuos actualmente, lo que decimos es residuos cero. Distamos mucho de ese punto, pero es una buena meta. Y en Suecia hemos marcado la meta de alcanzar casi residuos cero en el año 2020. Intentamos desconectar el crecimiento de residuos de la tasa de crecimiento. Pero aquí en el mundo se ve que cuando hay un aumento de desarrollo económico, se generan cada vez más residuos y va en la dirección contraria totalmente a nuestro objetivo. Pero queremos subir en la jerarquía europea de la gestión de residuos. Y así vemos cómo pretendemos cambiar la curva de la cantidad de residuos criados que va siguiendo el PIB. Y aquí vemos cómo se realiza la gestión de residuos en Suecia. Tenemos mucho reciclaje de electrónica, papeles, electrónica, etcétera. Y de ahí tenemos la recuperación de materiales y la valorización energética con la digestión aeróbica y el compostaje. También podemos decir que tenemos un aumento en los vertederos, pero muy poco. Perdona, ha caído. Perdona, ha caído. Así que los residuos generados se generan en general menos hoy en día que antes. La Unión Europea y su directiva del 1999 era muy importante. Cambió significativamente la gestión de residuos desde el vertedero a la incineración. De ahí los 14 países comunicaban unos 9.000 vertederos activos, pero los cambiamos hacia más separación y necesitamos más espacio para almacenar los residuos y el material reciclaje. Y así generamos problemas de almacenaje y con los incendios. Así que esto era la situación que tenemos entre 4 y 6.000 vertederos en Suecia y 75.000 a 100.000 viejos vertederos en la región del Mar Báltico. Y en la Unión Europea tiene que haber entre 150.000 y 500.000 vertederos. Y tengo que decir que estos son recursos ocultos. Así que tenemos que recuperar estos tesoros de los vertederos. Las cosas han cambiado. Por ejemplo, en Estonia, que tenía 371 vertederos antes de la directiva, hoy solo tienen 5 vertederos sanitarios. Y pasa lo mismo en otros países del Báltico. La incineración ha aumentado. Teníamos 21 plantas de incineración en Suecia cuando entró en vigor la directiva. Y hubiera apostado mi cabeza que no habría habido más plantas de incineración en Suecia después de la discusión de los años 90. Pero esto ha cambiado. Y en 2012 teníamos 31 plantas de incineración. Y hoy en día tenemos 34 plantas de incineración. Y lo que sucede es que no tenemos suficiente combustible. No tenemos suficiente residuos que tenemos que importarlo de Reino Unido, de Noruega, de otros países. Y pasa lo mismo en Estados Unidos en los años 70. También tenían problemas con la provisión de combustible. Y fue por eso que empezaron a minar los vertederos en Estados Unidos. Los vertederos causan muchos problemas. Aquí tenemos una imagen de 2016 de la India, donde tienen muchos vertederos en todo el mundo. Estos vertederos tienen muchos recursos, pero también crea problemas como incendios como este. Pero también el metano que emite a la atmósfera. Mucha gente nacen en los vertederos y viven sus vidas enteras en los vertederos. Y suceden accidentes. Aquí tenemos un ejemplo de 50 personas que murieron. No se le ocurre a alguien, pero hay mucha gente, pobres, que viven de los residuos. Hemos aprendido que deberíamos tapar los vertederos según las normas de la Unión Europea. Y así podemos reducir el metano. No sé cómo lo han resuelto aquí en España, porque no tienen tanta tierra. Yo les voy a dar un ejemplo de cómo lo hicimos en una isla sueca, donde falta materia carbónica. Pero aquí tenemos un sistema de bio oculto para reducir las emisiones de metano. Y la generación de residuos aumenta cada vez más. Y tenemos unos 17 mil millones de toneladas hoy en día, hasta 27 mil millones que esperamos en el año 2050. Hemos aprendido a seleccionar y separar los recursos, pero no pensamos en las fracciones finas. Tiene muchos metales valiosos en la fracción fina. Así que hay que aprovechar estos recursos, estos metales. Y también los metales de tierra rara. Si no, no pueden producir estos. Y sin un móvil, ¿cómo podríamos sobrevivir durante un congreso, si no podemos hacer una llamada con un móvil? Así que necesitamos estos metales. Y aquí, esto es parte de la economía circular. Es muy importante hablar de la economía circular y también de la fracción fina. Es más fácil entender las fracciones que se ve. El plástico, la madera, es mucho más fácil que esta fracción. Pero no se puede olvidar de la fracción fina. Incluso en el residuo diario tenemos esta fracción que contiene grandes cantidades de metales que necesitamos, que tenemos que recuperar para volver a utilizar en nuevos productos. Esta edad de usar y tirar acabado. Tenemos que reciclar en la economía circular. Hablamos de residuos cero. Y esta es una filosofía que tenemos que redeseñar para nuestro uso y para la recuperación. Y se va a eliminar lo mínimo posible para destinarlos a los vertederos y los incineradores. Y estamos en los primeros pasos de este proceso. Y necesitamos más responsabilidad del productor. Tenemos que orientar a la gente, concienciarlos para que nos ayuden a recuperar estos materiales. Nosotros no podemos pagar a un profesional para recoger la basura de los poco educados. La sociedad en su conjunto necesita un alto nivel de conocimiento en cuanto a la gestión de residuos. Y yo, como catedrático de la universidad, llevo años enseñando a todos los niveles, hasta las guarderías. Así que necesitamos conocimientos a todos los niveles. Yo he hablado del concepto de residuo cero, que deberíamos reciclar el residuo cotidiano. No se debería generar residuos. Y yo espero que dentro de 50 años, yo espero que no exista el término residuo en el diccionario. Y yo voy a exponer esta expresión para hablar de ir más allá del concepto de residuo cero. Saben que hay muchos metales en los fangos, cenizas y también en el sedimento de los puertos. En el sedimento de los puertos tienen 6, 7 metros de sedimientos. Y algunos de estos sedimientos tienen un alto contenido de cobre. Tengo un ejemplo en Oskazam, en Suecia, donde la concentración del sedimento próximo a una fábrica de cobre es más alto que cualquier mina de todo el mundo. Otro hecho. Hablamos de minería urbana. Yo veo la ciudad entera como un vertedero. Pero el problema es que no sabemos cuál es el contenido de esta casa, por ejemplo. ¿Qué es lo que tenemos? ¿Cuánto petróleo? ¿Cuánto aluminio? ¿Cuánto plástico? Pero si yo compro cenizas del vertedero, yo sé exactamente cuánto tengo de cobre, zinc, etcétera. Así que, ¿cómo podemos hacer esto con un vertedero urbano? Necesitamos mayor control. Hablar de minería de vidrio. En el entorno de mi ciudad tenemos unos 40 vertederos de vidrios de las fábricas, que donde hay muchos metales como arsénico, cadmio, plomo, que entra en el agua subterránea y la gente se muere de cáncer. Nosotros queremos eliminar estos vertederos y recuperar el material, el vidrio, separar el vidrio de los metales. Todos esos materiales entran en el circuito antropónico. Así que estoy hablando del concepto de residuo serio, que significa que todos estos materiales que llevamos vertiendo desde la revolución industrial, tiene que volver a los circuitos antropogénicos. Es una cosa muy importante. En la gestión de residuos lo más importante es separar las sustancias tóxicas, para nunca mezclar las sustancias tóxicas con otros materiales recuperados. Es imprescindible. Así que quiere más minería de vertederos, de vertederos de vidrios, de puertos. Así que estamos hablando de la economía circular. Desde el proceso de materias primas, el diseño, etcétera, no debería haber ningún vertido. Hay que estudiar cada paso. Hay que asegurar que tenemos también la fracción de residuos residual. Y yo quiero reducir la fracción resto a cero o rechazo a cero. Nosotros somos conscientes de la jerarquía de los residuos, pero yo quiero introducir un nuevo concepto, que es la célula de almacenamiento de la cuenta bancaria. Esta es la fracción que tiene metales, etcétera. No se debería desperdiciar. Hay que separarlo desde el principio. Así lo que podemos hacer es construir células seguras para los vertederos. Y cuando tengamos los métodos para recuperar el cobre, el plomo, el zinc de forma económica, entonces lo tenemos a mano. Ya tenemos algunas celdas en Suecia, pero es una forma de almacenarlo para el futuro. Y todos los vertederos son reservorios del que podemos recuperar materiales. Por ejemplo, los vertederos en Suecia. Yo les he enseñado que tenemos entre cuatro y seis mil viejos vertederos. Si recuperamos la energía de los vertederos, solamente la energía nos daría calefacción para todo el país de Suecia durante diez años. ¿Podemos permitirnos el lujo de desperdiciar todo esto? También he visto aquí, aquí en la isla, tienen unos diecinueve vertederos. Han pensado en la minería de los vertederos para proteger las aguas subterráneas. Cuando se elimina, se fue para todo y se puede recuperar para siempre. Hay que pensar en eso también. Yo empecé con la minería de vertederos en 1994. Creo que fui el único de Europa en ese momento. Pero hoy en día, muchos grupos de investigación están trabajando en este ámbito. ¿Qué es lo que se puede esperar a encontrar en un vertedero? Si tenemos las cifras, se puede ver el contenido. Por ejemplo, el papel. Tenemos un pico en 1960. ¿Por qué? En Suecia tiene una economía bastante pequeña y papel era un indicio de riqueza. Después de eso, otras organizaciones empezaban a reciclar y recuperar el papel. Y hoy en día tenemos una situación más estable. Pasa lo mismo con los residuos de jardinería. Un obrero podría comprarse una vila en el campo. Tenía sus residuos. Pasa lo mismo con los plásticos. ¿Cuáles son los factores económicos de la minería de los vertederos? Eso depende de muchos factores. Si lo hacemos hoy, pero si se dan ciertas circunstancias de metales en el vertedero, entonces se puede financiar solo con los metales que se recuperan. Pero podría ser interesante el terreno como un centro comercial o una nueva industria, una fábrica. O quizás quieres proteger los recursos hídricos, por ejemplo. Así que hay que analizarlo para que salga económicamente viable. Y de ahí tenemos metales críticos dentro de la Unión Europea. Antes dije, tenemos una relación de los metales que faltan. Y hay que tener mucho cuidado con los metales de tierra rara. China tiene más del 80% de estos metales. Así que tenemos que tener cuidado para no tener que gastar mucho dinero en estos metales. Para mí, para que la minería vertederos sea económico, hay que hacerlo de forma eficaz. Aquí hemos desarrollado lo que yo llamo un tren con distintas máquinas para recuperar los metales de forma adecuada. Por ejemplo, tenemos la instalación. Se sabe cómo funcionan estos filtros para la separación que hacemos hoy en día. Pero hay que adaptarlo al concepto de minería de vertederos. Entonces, aquí tenemos piedras grandes y neumáticos que hay que recuperarlos de forma especial. Los metales tenemos mucho, pero hay que separarlos con las máquinas para sacar la fracción fina. Y se divide en distintos montículos, pero incluso con imanes se pierde mucho. Así que incluso con un imán que se pasa por encima de estos montículos separados se puede sacar más metal aún. Casi terminamos el vertedero de la misma forma que ustedes hacen aquí en la isla. Era una isla con una capa de tierra muy fina de 15 centímetros o algo por el estilo. Por ejemplo, si terminamos el vertedero de forma según las normas de la Unión Europea, entonces se va a eliminar toda la tierra vegetal de toda la isla para tener suficiente para taparlo. Así que hay que buscar otra forma. Así que cogemos la parte superior, 14 metros arriba, y separamos la fracción fina de eso, y lo utilizamos para material para taparlo todo. Y también para reducir las emisiones de metano. También utilizamos el plástico en el vertedero para hacer eso. Ya he dicho que tecnología es importante. ¿Cómo se utilizan las máquinas? Porque 40 milímetros de filtro y un filtro de 10 milímetros, y eso nos da este biocombustible con entre 15 y 17 milajulios por kilo, que era muy popular con la industria cementería como combustible. Y eso es algo que hemos tirado al vertedero. No lo hemos aprovechado. También sacamos aceite del plástico. Y aquí construimos un bonito parque. Ustedes también tienen el palmetto aquí, aprovechando el plástico del vertedero, para hacer tablas, para papeleras, zonas de picnic, mobiliaria, puentes, etc. Y es increíble para la gente de la ciudad, que se puede practicar deportes aquí, se puede esquiar. Y ahora tenemos un congreso postdoctorado internacional con 29 estudiantes de 15 países para estudiarlo. Es maravilloso ver cómo se pueden reunir tantos países o tantos estudiantes. Y aquí vemos la diferencia. Eso es antes y abajo es después, el parque. ¿Cómo se puede muestrar de forma científica en un vertedero? En un material tan poco homogéneo. Cogemos un metro cúbico con el excavador, que baja un metro en profundidad, y ponemos todo en el filtro para separar los distintos elementos. Aquí vemos la maquinaria en las distintas fracciones que separamos con los estudiantes. Entonces, pueden leer estos estudios en nuestros artículos. Y aquí tenemos una imagen muy detallada del contenido. Aquí vemos en detalle del rechazo. Cuánto tenemos de rechazo y el valor de este material. Y tenemos otras fracciones por debajo de 40 milímetros. Y también entramos en detalle ahí. En la fracción fina tenemos casi la tabla periódica entera. Tenemos estos elementos raros que se encuentran, pero hay que aprender cómo sacarlos de forma económica. Así que los estudiantes en 10 días a 10 bajo cero están separando a mano y vienen y me agradecen la oportunidad para ir ahí. Y ahora dicen que saben lo que es la gestión de residuos y tienen algo que contarles en estas presentaciones. Y aquí se ve como la fracción fina es contenido comparado con la fracción cruda, comparado con las cenizas. Y hay que recuperar todos estos materiales. Y aquí tenemos una serie de metales que encontramos en el vertedero. Hemos estado en otros sitios en Estocolmo que tienen la mayor empresa de gestión de residuos, que ahora han pagado un doctor para explorar la fracción fina para buscar estos metales y investigar cómo se puede recuperarlos. Y se ve aquí que el 40 por ciento, perdón, casi el 80 por ciento están en los primeros 40 milímetros o menos. Y esta fracción menos de 10 milímetros es interesante porque la mayoría de los metales están adheridos a partículas de menos de 2 milímetros. Así que, ¿cómo buscamos nuevas soluciones para separar estas fracciones tan finas? Así que en la separación, la maquinaria, la tecnología, tenemos que desarrollar mejores herramientas. Porque ustedes vieron cuando cogí 40 milímetros y 10 milímetros el trommel, vi resultados excelentes. Entonces, ¿cómo puedo hacer lo mismo con estos metales? Y también en la minería de los fangos de las plantas de tratamiento encontramos mucho sulfato de aluminio, cloruro de hierro en el agua para convertirlo en agua potable. Y de ahí tenemos los fangos que contienen aluminio y hierro. Ahora estamos trabajando para sacarlo, para separarlo. Y aquí en el perfil, vemos el perfil abajo. Este es el hierro, que es marrón, color marrón. Y arriba tenemos el aluminio. Y solo en una celda encontramos unos 8 millones de euros, que era el valor del aluminio. Pero primero hay que buscar la forma de extraerlo para sacar el dinero, para ganar el beneficio. Y aquí se ve también la minería de puertos. Cuando se acercan, las naves se ven como remueven el sedimiento. Y aquí se ve el valor del material, tal y como está en el fondo del mar. Y la minería de vidrios, minería urbana y algunas conclusiones. Y de ahí creo que he dicho todo. Así que tenemos una colaboración internacional en este ámbito. Y les invito a que vengan a Calma dentro de 20 años para celebrar el 20 aniversario. Cada dos años organizo un congreso internacional. Yo no presumo de que sea el congreso más científico, sino que es un punto de encuentro entre la industria y academia y sociedad, etc. Es un punto de encuentro. Trabajamos con el concepto del cuádruple hélice. Así que bienvenidos sean y serían si quieren acudir a Calmar en noviembre. Pero no se olviden de que no hay tanto sol como aquí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!